El Instituto Nacional Electoral inició a partir de este 31 de mayo la habilitación de la Liga Ubica tu Casilla por medio de la cual los ciudadanos podrán conocer el lugar exacto de la ubicación donde se instalará su mesa directiva de casilla misma en la que podrán emitir su voto el próximo 6 de junio. Una vez habilitado el portal, el ciudadano deberá seguir algunos pasos para conocer la ubicación de la casilla que le corresponde. Primero, deberá ingresar al sitio web ubicatucasilla.ine.mx. Una vez dentro, habrá de seleccionar el estado desde el menú desplegable donde se solicitará ubicar la sección a la que corresponda, dato que puede ser encontrado en la credencial del INE. Al final, el ciudadano podrá ubicar su casilla dentro del mapa, al igual que su dirección y más información al respecto. Dicha liga será habilitada a partir de este 31 de mayo. Sin embargo, se invita a los ciudadanos que puedan consultarla a partir del 1 de junio para mayor precisión. Domingo Bautista Durán, vocal del Registro Federal de Electores de la Junta Local del INE, señaló que siguiendo la lógica, se estarán también dando a conocer algunos números telefónicos, donde los ciudadanos podrán resolver dudas al respecto de la ubicación de su casilla en caso de no encontrarla, así como de no encontrarse en la lista nominal. Bueno, bajo esta lógica estaremos a partir de nuestros funcionarios, tanto de módulos como en el tema de la operación de las mismas casillas, otorgando los teléfonos de contacto a las juntas distritales y a la junta local, con el propósito de orientar a cualquier ciudadano que por alguna razón no pueda ubicar su casilla o bien que considere que no está en la lista nominal, lo podemos atender de manera inmediata. Cabe precisar que serán un total de 2.853 casillas las que se habrán de instalar en el Estado, conformadas por 25.677 funcionarios de mesas directivas de casilla, casillas en las que emitirán su voto 1.740.000 ciudadanos que integran la lista nominal. Imágenes de Francisco Ontiveros, Viviana Ávila, Noticias RTQ.